Así finalizamos nuestro recorrido informativo por el país y continuamos con más información. Este domingo el gobierno nacional reunió a pilotos y atletas venezolanos en una demostración de la Fórmula 1 y GP2 en el Paseo de los Próceres, donde numerosas personas disfrutaron el rugir de los motores. Milagro Zambrano con los detalles. El Paseo de los Próceres fue escenario por segundo año consecutivo de una pista improvisada de automovilismo. La actividad que se inició la tarde de este domingo contó con la presencia de venezolanos destacados en el deporte mundial. Pastor Maldonado abrió la exhibición. Entre las autoridades estuvo presente el ministro del Deporte Héctor Rodríguez, el presidente de PDVSA Rafael Ramírez y el ministro de la Defensa Henry Rangel Silva. Así que adelante Pastor, a toda revolución a seguir llenando de orgullo al pueblo venezolano y felicitaciones a los atletas, a los campeones, a la juventud venezolana. Maldonado realizó tres vueltas y no continuó por problemas en la suspensión. Sí, un pequeño problema ahí, lamentablemente no pudimos seguir, pero bueno, la gente pudo disfrutar un poquito del Fórmula 1. Estoy feliz, contento de estar acá en mi país de nuevo, con una victoria para toda Venezuela y que me estoy preparando muchísimo para esta segunda parte de la temporada. A continuación, Espíritu González demostró su talento y su destreza a bordo de su bólido en el que realizó recorrido y algunas maneras. Esto que ven aquí ustedes, esto es lo que me motiva. Es esto lo que me da ganas de trabajar, de levantarme todas las mañanas temprano para ir a entrenar, para seguir trabajando y para seguir luchando por mis sueños. Esta actividad fue un homenaje a los atletas olímpicos, encabezada por el medallista de oro Rubén Lima. Yo de verdad estoy muy orgulloso, como le he dicho, de ser venezolano. Y la medalla no solamente es mía, sino de todos los 30 millones de venezolanos que me siguieron durante los combates. Milagro Zambrano, Noticiero Menorizio.